La conferencia fue dirigida a alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas y la Facultad de Medios Audiovisuales, aquí de la UABC, en el marco de la Semana Cultural de ambas facultades. La conferencia del día de hoy veía dos grandes componentes que son parte de la vida social, que es la responsabilidad social que va generando en las industrias, en los individuos y en el gobierno, y cómo una persona tuvo un caso de éxito, en este caso el maestro Tomás Ginn, con su proyecto de Calle 13. El proyecto de Calle 13 trata de no esperar al gobierno que venga y que abra la calle, de que uno salga, no nomás es la calle, sino para qué pedir a que vengan y hacer algo. Es mejor hacer a alguien por tu comunidad, que es lo más esencial. Se trata de crear conciencia social y de poder contaminar a otros niños con arte para que no vayan a caer en tentación. Es nuestra idea trabajar con niños y jóvenes que están propensos a un riesgo de las drogas o el crimen, que puede ser. Actualmente la responsabilidad social va más allá de lo que es el ambientalismo. Muchas veces lo relacionamos con eso, pero engloba más cosas. En la plática comentamos que es una cuestión de responsabilidad social individual, responsabilidad social empresarial y la responsabilidad social por parte del gobierno. Y como muchas veces está completamente fracturada la comunicación entre estas tres áreas. Entonces la búsqueda de responsabilidad social, a grandes rasgos como un término, es buscar un impacto social importante en todas las acciones que realizan las empresas, los gobiernos y los individuos, generando colectivos como el que mostraba el maestro Tomás Jean con su proyecto Calle 13 para rescatar lo que es el barrio Santa Clara y hacer un poco, quitar toda esta contaminación visual que generaba el muro, promoviendo arte y expresando la cultura fronteriza que tenemos aquí en lo que es la Ciudad Mexicali. Sí, es importante que nosotros nos acertemos a nuestras comunidades. Hay muchos proyectos, como lo mencionaba el maestro Tomás Jean, dentro de la Ciudad Mexicali, en Tijuana y en todo el estado, que son muy importantes, desde comedores comunitarios, hay dos albergues migrantes, cuestiones artísticas y muchas veces están a un lado de nuestras casas y no los queremos ver y no los queremos ver hasta que nosotros tenemos el problema encima y es responsable de nosotros actuar de una manera positiva en lo que es la vida de nuestra comunidad y eso nos va a enriquecer no solo a nosotros como individuos sino a nuestra sociedad y eso la va a llevar a generar la famosa gobernanza, a las empresas a llevar a cabo una verdadera competitividad y un desarrollo real y sobre todo al gobierno, como lo mencionaba, a llevar a cabo todas las acciones necesarias para que nosotros vivamos de una manera mejor y nosotros en nuestra visión y misión como Cimarrones pues tenemos todo lo que es esta responsabilidad social como parte de estos objetivos.